Ella es Catarina Hola, mi nombre es Catarina Espineta Es DJ, conductora de TV y muchas cosas más que ella sintetiza en una palabra Jata, si vos tenés que definirte, digamos, ¿cómo te definís? ¿Como una DJ? ¿Como una actriz? ¿Como qué? Como una artista ¿Viste? Pones en el hotel o lo que sea, te ponen cuando viajas a ocupación, artista Cuando pone primera, agarrate, eso sí, solo cuando pone primera Del puerto al hotel más top de Punta del Este, ¿vamos? Le gustan mucho las conversaciones familiares y filosóficas Yo tengo a Ángelo, que cumplió 11 y me dijo que ya se había convertido en un adolescente Lo dijo un día antes de su cumpleaños Hoy es mi último día como niño Perdón, Ángelo, que lo cuente, me pegó Ha hecho memorables entrevistas Bueno, para mí son lo más, lo más importante Gracias Gatona linda Este, qué lujo un programa contigo ¡Basta, che! No da más de la ansiedad ¿Arranco? Sí, con ganas Hoy enfrenta al verdadero o falso Catarina Catagata Espineta ¡Qué boba! ¡Biva! ¿Tú va a estar bien? Gracias por venir Ahí la pueden ver, mirá que bonita Muchas gracias por venir, Cata ¿Todo bien? Por favor, gracias por invitarme Un placer que estés aquí en el programa ¿La primera vez que estás en el verdadero o falso, sí? Sí Bueno Estuve con Carlita hace poco Ah, con Carlita en el kiosco Bueno, la mecánica, te hacemos una pregunta Si es verdadero o falso Y si amerita ampliar la anécdota, lo haces Arrancamos con el día de tu casamiento ¿Estás casada hace cuánto tiempo? Mañana cumplimos, mañana justo Mañana cuántos años? 12 12 años de casados De casados 12 años de casados Ya teníamos a Ángelo Ya, o sea, pero bueno, juntos entonces Y 15 y medio 15 años, digamos Y es difícil, ¿no? Una pareja de la generación tuya Que tenga tanta estabilidad Ya vamos a hablar sobre ese tema Pero la primera pregunta es ¿Es verdad que el día de tu casamiento, Cata Vos y Nahuel, tu marido Terminaron haciendo un tour de emergencia por la ciudad Y llegaron a la fiesta de casamiento En Bondi Tres horas más tarde de los tipulados ¿Verdadero o falso? Una parte verdadera Y otra parte falsa Bueno, ¿cuál es la parte verdadera? La parte verdadera es que Bueno, salimos de la iglesia Y teníamos Una persecución Fue con paparazzis Que nos querían sacar la foto Que se yo Y resulta ser Que teníamos unos trajes De Pablo Ramírez Impresionantes Y que se yo No tenemos ni una foto Los dos La formal, ¿viste? La que hacés para cuando te casás No existe Porque estuvimos corriendo Entonces en un momento dijimos Bueno, basta Vamos a hacer una foto Todo esto Con los autos siguiéndonos Con los autos Que todos los paparazzis Claro, ponemos la pareja, ¿no? En ese momento estábamos muy arriba Muy Parece que sí Bueno, entonces Este Nada La idea de ir a sacarnos la foto En Figueroa Alcorte Que qué sé yo No Con una estatua ahí detrás Doesn't work No Nos metimos en un colectivo Lleno Lleno Buenísimo En Santa Fe Nos metimos en un... ¿Nos pararon un bondi? Sí, sí, sí Y la gente no entendía nada Claro, sí, lógico No llegamos en colectivo Pero sí, hicimos un tour Este, también Con unas chicas En la calle también Ah, muy bien ¿Y esa foto? ¿Está la foto en el bondi? Todas esas están Esa es la foto Qué buena Me hago foto en el bondi ¿No está vestida de novia de blanco? Sí, sí, señor En el bondi Con el ramo de flores En el 132 ¿En qué colectivo era? No sé cuál era Era Santa Fe Sábado a la noche 152 Bueno, es verdad que tu padre No quería ser El ya mítico recital De las bandas eternas Cuando presentó Las bandas Todas las bandas Que integró Almendra Pescado Y demás Pero finalmente Fuiste vos Quien lo convenció Después de una larga charla ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero Ah, bueno Vamos a aplaudir para agradecer Gracias ¡Viva! Sí Él no quería No Bueno Era una Era una decisión Difícil para él ¿No? Por ahí Pero creo que lo logró De una forma increíble Era el mismo día del show Y no sabían cuánto iba a durar En realidad Duró como hasta las 3 y media de la mañana Duró 5 horas y media Y yo me ocupé de su vestuario Y todo Y le estaba poniendo los zapatos Abrochándoselo Y él me decía No voy a poder No voy a poder Sí, va Sí ¿Viste? Era muy grande Pero era muy humilde Y se ponía nervioso Y llegó como Y llegó Un gran show fue De hecho hay un video Para que alguien se lo quiere volver a ver Yo lo que le dije Para convencerlo Hablando de esa situación Fue Si no lo haces ahora No lo haces más Hacelo Disfruta Bueno aprovechamos para agradecerte a vos Disfruta de tu música Ni más ni menos ¿Y cómo es eso de una hija dándole un consejo a un padre? Está buena la situación Es algo que seguramente se debe dar en un montón de familia El otro día contaba casualmente a Mili Que le da consejos a la abuela Y está bueno eso también ¿Y qué te parece? Es recíproco Está muy bien Bueno otra pregunta ¿Es verdad que Fito Paez? Yo la miro ahí También la miro ahí ¿Qué pasa? No pasa nada Que llegó hace 5 minutos Yo no sé nada Cochería para nada me parece Es verdad que Fito Paez Se resistía a ir a la casa de tu papá De Luis Alberto De tu viejo Porque era víctima de sistemáticas bromas de vos Y tus hermanos verdaderos falsos Ah, falso ¡Falso! ¡Epa! Se quedó un falso ¿En serio? Algo le habrán hecho Yo le voy a preguntar No, no Yo lo que le hice a Fito Que después le pedí disculpas Fue un divismo propio de una niña de 11, 12 años Predoblescente Sí Porque cantamos el mono tremendo con pechugo Y la primera vez que lo presentamos en vivo Fito subía a cantarlo con nosotros Claro, sí, sí Bueno, entonces yo tenía mi set de maquillajes Toda recoqueta Y no se los quería prestar a Fito Y mi viejo venía y me decía ¡Prestále un delineador! ¿Cómo? ¡Para, para, para! ¡Prestále un delineador a Fito! Y yo le decía ¡No! ¡Vamos a decir! Hay una cosa que tenemos que poner es top reu Fito quería el maquillaje Sí ¿Qué te afana la boca? Esto es lo peor que le podrías haber hecho a Fito Contar esto en televisión ¿Cómo es eso? Podés desarrollar No voy a cuidar mis maquillajes ¿Lápiz labial? No, no, no No, lápiz delineador negro Ah Era un look que se quería dar para subir al escenario Y yo y yo Y me tuvieron que convencer para prestárselo Entonces él Bueno, después, años después Le dije, Fito, perdón ¿Y la disculpa fue disculparme por no haberte prestado el delineador? Sí, de grande Una disculpa curiosa Vamos a poner un fragmento A ver, tu papá hablando del rol de padre Esto seguramente lo viste mil veces Pero nos gustaría verlo con vos A ver Básicamente creo que soy muy afectivo con ellos Entonces eso hace que la relación sea fluida en muchos planos En donde generalmente los niños no hablan con los padres Cuanto con más amor plantes, mejor va a ser el retoño Dante Dante, Cata Valentino ¿Están ahí? Bailen, bailen mientras yo canto Bailen ustedes ahí en el living de casa Con Rocío Y con mi vieja y mi viejo Que seguramente me deben estar escuchando Les mando un abrazo muy grande Mamá Hiciste algo impresionante ¿Te emocionaste, digamos, a verlo? Sí, pero igual, bueno, las imágenes televisivas no es lo que me lleva a la emoción interna Sino, bueno, las vivencias de uno como... Y ser hija de un tipo tan admirado, tan querido Que va a ser recordado por Beca Siempre, digamos, dentro de 100 años, 200 años se va a hablar de tu papá Alguien va a aprender a tocar la guitarra Con un tema de tu viejo y demás ¿Vos lo vivís con orgullo? ¿Es una mochila que quizás te cuesta llevar? ¿Cómo lo vivís eso? ¿En mitad y mitad? No, no, uno piensa en el ahora ¿Viste? Creo que lo que ha sucedido fue muy fuerte Digamos, su vida así fue muy fuerte Y que a la gente también como que se shockearon todos Fue muy fuerte Este... Pero creo que... Él era tan lo más Que... Uno festeja si en 200 años siguen escuchando Su música Porque la verdad que hizo todo Después te voy a preguntar ¿Qué es lo que más te gusta de todo tu viejo? Si podés hacer un ranking de top 3 Pero ahora, vamos a ver a otro grande Bueno, se ha dedicado a otra cosa Al catalán No, no, no es mi caso Salvador Dalí Hablando sobre el arte y los artistas plásticos Fijate esto Y me gustaría porque sé que... Pintás además, ¿no? ¿Sí? Sí, señor Sí, sí, sí ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general? Al arte absolutamente nada ¿Nada? Nada, nada Soy muy mal pintor Por la razón de que... Soy demasiado inteligente para ser buen pintor Para ser buen pintor Hay que ser un poco burgo Genial, ¿no? Es eso también, ¿no? La humildad del que es tan grande Y que no se da cuenta Vos sentías que tu viejo era humilde Te tocó vivir situaciones así Tipo que se le acercaban y decían Che, sos un gran, sos un... Pero no, sí Sí, y que él se avergonzaba un poquito Papá, papá, sí Sí Bien, vamos a otra pregunta Es verdad que cuando te levantabas para ir al colegio Solías encontrarte con los restos que había dejado tu hermano, Dante Le mandamos un saludo En las noches de ensayo Y en una ocasión no pudiste resistir la tentación Y le entraste, a la mañana, antes de ir al colegio, Cata A una botella de tequila y terminaste llegando un poco borracha ¿Clase verdadero o falso? Falso Falso El segundo falso que nos clama, atención, ¿eh? No Mamita, ¿eh? Bueno, ¿seguro? Seguro Mirá que tenemos como 10 testigos, ¿eh? No, ¿no? ¿En serio? ¿Al colegio? ¿Al colegio? No No ¿Qué chaval? Pasa que están viendo los hijos de Cata No ¿Qué hijos saben todo? No No, claro Sí me puse en pedo la primera vez que me puse en pedo en mi casa y con tequila Pero, ¿paré al colegio? ¿Nunca fuiste en pedo al colegio? No mezclaron dos anelotas No, güey No, yo no me lo acuerdo Capaz que es eso justamente No te lo acuerdo Puede ser A lo mejor no fuiste al colegio porque estabas en pedo ¿Qué sé yo? Algo como el colegio Habló, Fito Páez contestó, Fito Páez Dice, desconoce la cuestión del delineador Dice que no se acuerda O sea, desde... No se acuerda Dice que no se acuerda que no es lo mismo Vamos a pasar, vamos a pasar Resultó perturbador, quiero decirme ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó de frente con el labio? ¿Qué? Y voy a ver si me empiezo a usar mi lápiz de labio Voy a... ¡No! ¿Qué pasó? Una bombada Para, para, para Una cosa, delineador En ese... Allá en los 80 estaba muy de moda Habrá una pregunta al respecto Estamos hablando de los 80 De los preys De todos El glam Todos nos poníamos delineador Para subir al escenario Para hacer un show Todas No Todos Todos Yo me ponía delineador ¿Tu papá se delineaba también? Mi viejo también a veces se delineaba No, a mamá Vamos a preparar el momento El momento número, número cinco Mientras yo te voy a hacer una pregunta Que era casualmente Que la tengo acá Está, está bastante Es verdad que cuando tu padre se enojaba Puteaba de una forma tan poética Que vos y tus amigas Tenían que taparse la cara Con lo primero que encontraba Para no reírseles en la cara ¿Es verdad? ¿Es verdad o es falso? Sí, sí, sí ¿Verdad? ¿Puteaba cómo? ¿Puteaba ese tipo? No, no ¿Cómo? Me encantaría una putea de espineta Yo un día le dije Epá, dejame ir a la rural Que una amiga mía estaba trabajando Anita, que le mandó un beso Estaba trabajando de promotora ¿Viste? No, y yo mientras estaba en el teléfono Le dije, esperá que le voy a preguntar ¿No vas a ir a la rural A ver cómo están esos tipos Que van a ver a la vaca cagando? ¡Ni es todo! ¡Ni es todo! ¿Entendés? Yo ante eso No, papá no me deja Y la otra estaba cagando sin risa Porque había escuchado todo Era un tema de alma fuerte eso, hermano Ahí, a ver a los tipos Cómo van a ver a las vacas cagando Estábamos, grande espineta Solamente podría definir a la rural de esa manera Sí, no, igual había En una época con esta amiga que te lo contó Las anotábamos Las anotábamos, sí Sí, en algún lado tiene que estar Vamos a una pregunta No contestes ahora Mirá, esta es buenísima esta anécdota No la tenés que contestar ahora Y viene con un poquito de música Que va a tirar ahí el musicalizador Es verdad que cuando tu viejo grabó este tema Sí Que es para mí la gran canción Pescado Rabioso El disco Artó El mejor disco de tu papá Para mi gusto, si puedo opinar Con Cerati Porque sé una versión con Cerati Gran versión que hizo Cerati de Enamor Amarillo Te llamaban por teléfono a vos, Cata No me contestes ahora Para que le recuerdes la letra Porque ninguno de los dos Se la sabía entera Vamos a la pausa Y lo contesta Cata Pineta Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!